Toco una tempesta, velar y aprecha, arrecha una pesca, Quiere la pusa, la lluvia de sol, más que no vas cruzar, quiero verte, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, quiero verte, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, quiero verte, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar, a la lluvia de sol, más que no vas cruzar,